Música Hola que tal damas y caballeros bienvenidos sean todos de nuevo al canal El dia de hoy les traigo lo que me saque esta semana que es el distintivo del inquebrantable Que era algo que ni siquiera sabia que existia en destiny Antes que nada quiero recalcar algo en lo que es este gameplay En este gameplay los enemigos eran bastante malos Entonces yo creo que es un requisito máximo que se debe cumplir para poder sacar esta rachita Es una racha de 15 sin que te maten en cualquier modo de juego Yo no se ve que existia hasta el dia que me la saque que fue el dia de antier creo No recuerdo cuando se puso rescate como crisol diario Básicamente me meti y me la saque como les comento no sabia que existia Y quiero que sepan algo yo no soy un jugador, yo soy un jugador bastante casual de destiny Osea yo nunca juego a sacarme rachas grandes ni nada Osea si juego con todo y siempre trato de ganar Pero tampoco soy un super mega hardcore de destiny Destiny de hecho yo lo jugué bastante en la transición que fue de advanced warfare a lo que es este juego de black ops 3 Y también de hecho así empecé con call of duty jugando call of duty porque Que el battle field que estaba en el momento que fue el battle field 3 star 4 Salió, empecé a jugar call of duty que fue black ops Bueno fue modern warfare 3 y luego black ops Black ops 2 perdón Y de manera que como salio muy feo el battle field 4 pues me dedique a jugar call of duty Entonces emmm Destiny estaba en la misma situacion no Para poder sacar esta racha Tienen que prestarse varios factores como les comento anteriormente no El primero es que el equipo sea malo No te vas a sacar una racha de 15 sin que te mate cuando un equipo es bueno Seamos honestos en algún momento te van a matar A lo mejor y si quedas muy bien no Quedas muy bien en la partida pero posiblemente te vayan a trozar En cualquier momento de la partida te van a trozar Entonces es muy recomendable que si ves que el equipo enemigo es bastante malo Te la trates de sacarle O sea que si los ves que son malos Haga lo que sea por sacarte En este caso yo no sabía que existía Pero si hubiese sabido que existía este distintivo Como me di cuenta que los enemigos eran bastante malos Pues posiblemente le hubiera hecho la lucha para poderlo hacer En cuanto al modo de juego para jugar Para podértelo sacar Yo recomiendo mucho que sea algún tipo de modo de juego Que no sea enfrentamiento En este caso en un modo de 3 vs 3 Cualquier modo de 3 vs 3 Preferentemente rescate este que yo utilizo Bueno el que yo estoy jugando Ese es el mas recomendable Debido a que son menos enemigos Si tienes menos posibilidad de que cualquier otro enemigo Que no sepas que está ahí te pueda derrotar O sea Es que en modo de 6 vs 6 Pues si es mucha gente la que está ahí Y de manera que en algún momento te van a dar un sniper No es un tiro de sniper en la cabeza duro Y macizo O que te encuentres en el que te tiran un super Una arma dorada Etcétera Aquí también tuve bastante suerte Que ningún del equipo enemigo Se sacó algún super De manera que si se hubieran sacado de perdida Una arma dorada O se hubieran sacado un Blade Dancer Lo hubiera complicado más No digo que vaya a ser imposible Pero si se complica bastante más Y pues Básicamente Son mis recomendaciones Para que te las saques Este gameplay Es relativamente muy rápido Como les comento Debido a que la partida Como se pueden dar cuenta Estaba Estaba muy rápida Muy sencilla De manera que los enemigos Nunca la vieron venir Y por eso Pues obviamente Lord Shaxx quedó contento Y la terminó antes de tiempo Y quiero decir que me la saqué Apenita Apenita que me la saqué Porque se acabó la partida Entonces Ya ves que Cuando La puntuación Es bastante amplia Se acaba la partida Por misericordia No se como se llame Ahí está Como pueden ver Ahí me lo saqué Entonces Como se acaba antes Pues Ya estuve muy Muy a punto De no sacármela Entonces Bueno Básicamente Es todo el gameplay Que traigo Así que Espero que se pueda sacar La suya Su distintivo Del inquadrantable O Mark of the Broken Como se llama en inglés Muy pronto Así que bueno Hasta aquí Les voy a dejar No olviden suscribirse Y favoritos de like Para más Muchas gracias No olviden suscribirse No olviden suscribirse Les voy a dejar Les voy a dejar Gracias.